Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se embarecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Amén. 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 Hasta ahora hemos estudiado esta carta, una carta maravillosa de Pablo a los romanos, y hemos estado mirando grandes, la gran pasión que tenía Pablo por el Evangelio. En unas cinco ocasiones, entre los versos del 1 al 17, es mencionada la palabra Evangelio. Era tan apasionado, Pablo, por la buena nueva, que dice sentirse deudor a los demás para entregarle ese regalo que él posee, y dice además que él ha sido apartado para el Evangelio. Cada uno de nosotros, que al recibir a nuestro Señor Jesucristo, somos santos y venimos a ser cristianos, cristianos apartados también para el Evangelio, para ser depositarios nosotros de esa gran comisión que tenemos en cada uno, ese mandato que el Señor ha dejado en la Sagrada Escritura, en Mateo 28. Pablo siente que le debe algo al mundo, es el compartir de la noticia de salvación. Él tiene deseo de explicarle a cada uno de esa buena nueva del Evangelio de Dios, para hacer que cada persona pueda recibir la promesa que Dios ha hecho a través de su hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, de salvación y tener vida eterna en Cristo Jesús, su Hijo. Compartir con los demás el cambio que él experimentó al tener un encuentro real, un encuentro verdadero con Dios, al conocer a Jesús en momentos en que estaba ejerciendo la labor más baja que él podía ejercer en su vida, que era el de tener la verdad. Él iba a detener la verdad, él quería acallar a los hermanos que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una labor baja, la cual Pablo se dedicaba a hacer, pero el Señor en su tiempo lo detuvo. Nosotros debemos también ser poseedores de esa chispa que tiene Pablo, de esa pasión que Pablo siente por predicar la palabra, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada que dice en el verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su vida era presentar el Evangelio, presentar la palabra de Dios, presentar a nuestro Señor Jesucristo y a Cristo crucificado. Pablo tenía ese norte, tenía su visión de siempre presentar a Jesucristo y no otra cosa que no sea Jesucristo. Leímos el pasaje de hoy en Romanos 1, 18 al 23. Nos vamos a ocupar en ese tema. Esos son pocos versículos, pero son muy importantes para lo que es el discipulado de nosotros en esta mañana. Pablo nos mostrará que el hombre no tiene suficiente justicia en él para estar delante de Dios. El hombre por sí solo no puede justificarse, necesita la salvación. Por eso él dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muchos nos preguntaríamos, para salvarme, ¿de qué? ¿De qué debo ser salvo? No he robado, no he matado. ¿Qué hay contra mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué debo ser salvo? Y eso es lo que Pablo quiere explicar. El verso 18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí está, tengo que ser salvo de la ira de Dios. Dios revela su ira de dos maneras. En una forma indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir la orden, de transgredir lo que es la ley moral de Dios, la ley moral universal que es transgredir los mandamientos. También se revela su ira de una manera física, por medio de su intervención personal, como vemos en el Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta a Adán y Eva, hasta el iluvio universal, es una sanción impuesta por Dios, expresándose directamente en forma física, también desde el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma y a Gomorra, hasta el cautiverio de Babilonia. Son formas directas que Dios actúa con aquellos hombres que quieren detener la verdad. La revelación más gráfica de la ira de Dios en contra del pecado se encuentra cuando Él derrama su juicio divino sobre su propio Hijo. No vale nada de presentarle el Evangelio a una persona sin llevarlo a que sienta la necesidad de ser salvo, y esa necesidad de salvación se revela a través de la ley, a través de transmedir los mandamientos. Comenzando en ese verso 18, en la parte A, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso es lo que Pablo quiere explicar. Impiedad e injusticia. La palabra impiedad es lo contrario a piedad. Piedad es adorar bien a Dios, ocuparse de las cosas que agradan a Dios. La impiedad es lo contrario, es una actitud de menosprecio a la persona de Dios, una actitud de menospreciar la obra de Dios. Entonces, el impío es una persona que no tiene reverencia a Dios, que no respeta, que no teme a Dios, y además tiene una abierta rebeldía contra la demanda de Dios. Por eso, dice Pablo, la ira de Dios se revela contra esa impiedad, contra esa actitud de menosprecio a la persona de Dios. Vemos que dice también, contra toda injusticia, dice el verso 18, y vemos que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Injusticia es irretitud, iniquidad, algo que caracteriza a una persona de no ser recta, a no ser justa, que no hace lo que debería hacer, que es reconocer los atributos de Dios, reconocer su omnipotencia, reconocer su onisciencia, reconocer su omnipresencia, su bondad, su gracia, su justicia. Es importante saber que Dios, cuando nos hizo, no nos hizo en esa manera, sino que Él nos crea a nosotros para que nosotros tengamos una comunión con Él. Hasta que vino el engaño de Satanás, haciendo que Adán y Eva pecaran, que ensobedecieran el único mandamiento que se le había dado al hombre, que no comieran de aquel árbol, y Satanás le hizo creer que si comían de ese árbol, ellos se habrían de parecer a Dios, y les sufrió la envidia, y actuaron impiamente, con actitud de menosprecio a Dios, quisieron ser como Dios, y entró el pecado en el hombre, y entró también la muerte en nuestros primeros padres. Podríamos decir que es como, que eso le sucedió a Adán y Eva, en aquellos tiempos, pero hoy nosotros, si vivimos sin Cristo, también estamos viviendo impiamente, por eso es que, aún, el que vive sin Cristo, se le llama invidido, porque no ha creído en el Dios verdadero, y en su Hijo, no es el Señor que es su hijo, y menosprecian a Dios, al Dios mismo, pero no aprecian su obra, y no creen en la creación divina. Dios está airado por los hombres, que detienen la injusticia y la verdad. Nos preguntaríamos, ¿cuál verdad? Eso también Pablo lo quiere explicar. Cuando leemos en el verso 20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su eterno poder, su deidad, las cuales sean claramente visibles, desde la creación del mundo. En el Salmo 19, me muestra claramente, la presencia de Dios. Dice el Salmo 19, parte 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, anuncia la obra de sus manos. Pablo quiere expresar, que a través del universo, a través del firmamento, podemos darnos cuenta, que hay un creador. Hay un mensaje, que la naturaleza emite, y es la gloria de Dios, la obra de Dios, la existencia de Dios, la creación habla, y se manifiesta continuamente. En Hechos 14, 17, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, y tiempos frutíferos, llenando de sustento y de alegría, nuestros corazones. Vivimos diariamente, recibiendo la provisión de Dios, y eso es suficiente testimonio, de que Dios es Dios, la creación entera, muestra el testimonio, de que Dios es el creador, la provisión, día a día, llena de sustento, de alegría, en nuestros corazones. Dios se ha ira, contra esos hombres, que quieren vivir, como si, Él no existiera, que quieren impedir, que todos, que otros, crean, en la evidencia, que muestra la verdad. Hombres que se han envanecido, en sus razonamientos, dice ese verso 21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, en sus razonamientos, y su necio corazón, fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios, dice el verso 23, y cambiaron la gloria, del Dios incorruptible, en semejanza, de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. No es que haya, falta de evidencias, siempre hay, siempre ha habido, evidencia, de Dios, pero llega a un punto, en que el hombre, toma la decisión, de no glorificar a Dios, habiéndolo conocido, como dice la primera parte, del verso 21. Los que crean leyes, los que crean, disposiciones, contra la humanidad, y en contra, de la cosa establecida, por Dios, viendo las evidencias, de la naturaleza, y el firmamento, y no glorifican a Dios, pues tienen el corazón, entenebrecido. No lo glorifican, como a Dios, ni le dieron gracia, entonces su mente, envaneció, y su necio corazón, se llenó de tinieblas, se hicieron necios, o sea, insensatos, se hicieron tontos. El avance de la ciencia, quiere negar, resistencia de Dios, el mundo, se ha vuelto necio, y ha cambiado, la gloria de Dios, por imágenes, corruptibles. Llegamos nuevamente, el verso, 18. Dice el verso 18, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que detienen con injusticia, la verdad. Lo que dice, que detienen la injusticia, con injusticia, la verdad, es que, se han dado la tarea, de minimizar, lo que es Dios, quien es el creador, y la ciencia, ha querido, enalvular, su avance, diciendo, que fuimos creados, de otra manera, y que no fuimos creados, por el soberano, por Dios, o sea, sabiendo que, es el creador, ellos, no glorifican, a Dios, no glorifican, al Padre Celestial, sino que, su mente, se ha entregebrecido, se ha, se ha, obnubilado, verdad, se ha, eh, vuelto a tiniebla. Finalmente, el Salmo 14, 1, dice la palabra de Dios, dice el necio, en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras, abominables, no hay quien haga, el bien. Vamos a orar. Oh, Maintísimo Dios, Padre Celestial, Padre misericordioso, gracias Señor, por la nueva oportunidad, de hablar de tu palabra, de conocer, lo que Pablo quiere, hablarle a aquellos hermanos, allá en Roma, Señor. Gracias Señor, por tu Espíritu, por dirigirnos, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.